bien gente bienvenidos a un nuevo programa programa número 29 de voley de acá que estamos compartiendo a través de tvf televisión florida y también a través de la web www.floridavolley.es.tr rápidamente nos vamos al avance de este programa número 29 bienvenidos al programa número 29 de voley de acá el programa que faltaba en la edición del día de hoy les informamos sobre lo que aconteció el pasado fin de semana en la ciudad de montevideo en ocasión de jugarse la segunda etapa para la categoría sub 15 florida el plantel principal de la escuela municipal de voleibol viajó hasta la capital del país para defender el título obtenido en la primera fecha y además también darle la oportunidad de bautizarse voleibolísticamente hablando a las más nuevas del pre plantel compartiremos con ustedes las imágenes de uno de los sets de la final disputada entre florida y náutico como así también un informe sobre la distinción recibida por dos jugadoras floridenses florencia pérez y eloisa soria quienes fueron elegidas como mejores jugadoras de sus respectivas categorías en las formativas de la livo sur y para el cierre un videoclip con un avance de lo que serán las finales del año entre minas y florida en todas las categorías bienvenidos al vola y de acá el programa que faltaba el colo hamburguesas panchos chorizos chivitos fritas milanesas refrescos horario de martes a domingo de diecinueve a una de la mañana envío sin cargo por el cero noventa y nueve cero veintiséis nueve nueve tres o cero nueve uno cero nueve siete trescientos ocho estamos en continuación independencia casi sidoro de maría grill el colo mauperal viajes empresa de traslados y turismo de mauricio pérez al dama 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza también acompañando en la mayoría de los torneos al volevo el floridense por todo el país y por la república argentina tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos y un solo objetivo cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos mauperal viajes teléfono cuatro tres cinco dos ocho seis ocho ocho celular cero noventa y nueve tres cinco uno ocho nueve cinco mauperal viajes restaurant y pizzería negro el ocho en la clásica esquina floridense de independencia y general flores brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza la pizza oficial de las lobas es la del negro el ocho negro el ocho acompañando al volevo el floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella negro el ocho pedidos a domicilio por el teléfono cuatro tres cinco dos veintiséis sesenta y dos en beltrán tres ocho cinco está la mejor carne carnicería el bicha abrimos todos los días de ocho a trece y de diecisiete a veintidós horas y los domingos durante toda la mañana y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos milanesas empanadas de vaca o pollo pamplonas putifarras morcillas y los excelentes chorizos fracquia y por supuesto el mejor asado para esos momentos inolvidables ya lo sabes en beltrán tres ocho cinco está carnicería el bicha ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos carnicería el bicha beltrán tres ocho cinco teléfono cuatro tres cinco dos nueve uno cero uno ahora en óptica florida el dos por uno es para vos o para quien vos elijas regalale a mamá porque sí a una amiga porque sí a tu novio a tu abuela a la nena de al lado regalale a ella a él al de más acá al de más allá al que quieras porque sí con el dos por uno de óptica florida vos elegís a quien le regalase el segundo óptica florida la cadena de ópticas más grande en vídeo salón 18 te atendemos todo el día con muy buena onda y con todo lo que necesitas desde las nueve de la mañana hasta las 11 de la noche en vídeo salón 18 encontrás las mejores y más rápidas fotocopias además de todo tipo de golosinas refrescos y snacks las películas de estrenos que querés ver antes que nadie y las clásicas que siempre querés volver a disfrutar que están en un solo lugar vídeo salón 18 18 de julio 390 en la nueva panificadora ahora le ofrecemos en la calidad de nuestros productos de todos los días en horario corrido y para su evento el mejor servicio de fiestas con la dirección técnica de carmen barrospe para cumpleaños bodas y cualquier celebración servicio de fiestas de la nueva panificadora con la dirección de carmen barrospe valle y ordoñes 7 8 7 teléfono 4 3 5 2 40 0 5 y ahora también encontrar nuestros productos en cadena de supermercados los jardines a paper center papelería es el lugar que todos los estudiantes y docentes eligieron por muchas razones en un gran espacio encuentran lo que buscan a toda hora papelería plastificados encuadernados e impresiones en el acto y ahora imprimir o fotocopiar en paper center es una tarea fácil y rápida paper center cuenta con una nueva máquina que es lo último en tecnología con ella se puede almacenar datos en formato pdf e imprimir los al instante escanea imprime a una velocidad asombrosa lo que hace la tarea del fotocopiado sencillo y ultra rápido el profesor trae su material a paper center y el alumno se lo lleva con la menor espera donde vas a encontrar todos y absolutamente al instante en paper center bien cerca de ti y en un cómodo horario continuado de 7 y 30 a 20 horas paper center papelería independencia 880 teléfono 4 3 5 2 17 66 en nuestro taller de chapa y pintura nos preocupamos para que su vehículo quede como un 0 kilómetro por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional trabajos por el banco de seguros del estado y por agencias privadas de seguro mauricio sierra ruiz reparación integral en chapa y pintura una rica milanesa recién horneada con vitaminas minerales calcio sin colesterol ni ácido úrico productos soja mil panchos hamburguesas milanesas por comer bien por comer sano soja mil de la naturaleza a tus manos seguimos aquí gente programa número 29 de pole y de acá y es el momento de contarles qué fue lo que pasó en la segunda etapa del campeonato sub 15 jugado en la capital del país más precisamente en las instalaciones del club bigwa vamos a ver qué pasó el pasado sábado allá en la capital el pasado sábado los planteles más chicos de la escuela municipal de florida se trasladaron hasta la ciudad de montevideo a fin de tomar parte en la segunda fecha para la categoría sub 15 el elenco floridense compuesto en su mayoría por jugadoras de 12 años y solamente una de 15 años iba a defender el título obtenido el pasado mes de agosto y además llevaba a un nobel equipo conformado por menos de entre 8 y 13 años quienes tendrían su torneo bautismal el equipo principal de las floridenses estuvo integrado por el oisa soria florencia pérez melina vázquez martina aloy romina corrado manuela pardo camila hiena y faustina bufante las nombradas jugaron y ganaron todos sus compromisos hasta llegar a la final para enfrentar al otro invicto el club náutico de carrasco y puntagorda mientras tanto las más nuevas de la zona de planteles de la escuela salieron a la cancha con mucha timidez y absolutamente dominadas por los nervios lógicos de un debut a medida que fueron pasando los partidos las chiquilinas lograron demostrar sus conocimientos técnicos y concretar el objetivo principal de la participación en este torneo ganar experiencia las nuevas jugadoras de la escuela son agustina fernández camila luchini abril farolín micaela bares julieta lópez luna castañares y sofía sana y 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 esta presencia de equipos de la escuela municipal de voleibol de florida le ha traído la satisfacción no solamente de haber ganado alguno de los torneos en los que ya ha participado como decíamos en la escuela municipal sino que también han sido elegida dos de nuestras jugadoras como las mejores jugadoras de formativas en categoría sub 13 y en categoría sub 15 los premios fueron para Florencia Pérez y Eloisa Soria vamos al informe en en ocasión de disputarse la segunda fecha del torneo de la categoría sub 15 organizado por la Liga Sur se procedió a entregar los premios respectivos a las floridenses que fueron elegidas como mejores jugadoras en las categorías sub 13 y sub 15 florencia florencia pérez obtuvo el premio a mejor jugadora de sub 13 mientras que Eloisa Soria lo recibió por mejor jugadora sub 15 a continuación les ofrecemos el detalle de los puntos obtenidos por las diferentes jugadoras nominadas en las cuales se destaca la presencia de varias integrantes de los planteles de la escuela municipal de nuestra ciudad categoría sub 15 categoría sub 15 categoría sub 15 primera primera Eloisa Soria de Florida con 760 puntos segunda luciana zapiro de biguá con 570 puntos tercera carolina bravo de guiaba con 330 puntos cuarta melina vásquez de florida con 310 puntos quinta florencia pérez de florida de florida con 200 puntos sexta florencia abelenda del club biguá con 180 puntos séptima lucía albana del club juan ferreira con 130 puntos octava talijacas de biguá con 100 puntos novena nadia chacelson del club olimpia con 80 puntos y décima paula abona del club sauce 12 con 50 puntos en la categoría sub 13 primera con 810 puntos florencia pérez de florida segunda con 440 puntos mara ríos de minas tercera con 300 puntos agustina fernández de florida cuarta con 280 puntos melina vázquez de florida quinta con 200 puntos camila gutiérrez de minas sexta con 130 puntos juliana viera del club juan ferreira y talijacas del club biguá octava con 80 puntos ayelen piedra del club juan ferreira sofia jaume del club sauce y martina aloi de la escuela municipal de florida del club j productivity con 120 puntos google hayan ¡Suscríbete al canal! Chorizos, chivitos, fritas, milanesas, refrescos, horario, de martes a domingo, de 19 a 1 de la mañana, envío sin cargo por el 099-026-993 o 091-097-308, estamos, en continuación Independencia, Casis y Doro de María, Grill, El Colo. Mauperal Viajes, empresa de traslados y turismo de Mauricio Pérez Aldama, 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza. También, acompañando en la mayoría de los torneos al volevo el floridense por todo el país y por la República Argentina. Tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos. Y un solo objetivo, cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos. Mauperal Viajes, teléfono 4352-8688, celular 099-351-895. Mauperal Viajes, restaurante y pizzería Negro el 8, en la clásica esquina floridense de Independencia y General Flores, brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza. La pizza oficial de las lobas es la del Negro el 8, Negro el 8, acompañando al volevo el floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella. Negro el 8, pedidos a domicilio por el teléfono 4352-2662. En Beltrán 385 está la mejor carne, carnicería Elvicha. Abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas, y los domingos durante toda la mañana. Y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos. Milanesas empanadas de vaca o pollo, pamplonas, mutifarras, morcillas y los excelentes chorizos fracquia. Y por supuesto, el mejor asado para esos momentos inolvidables. Ya lo sabes, en Beltrán 385 está carnicería Elvicha. Ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos. Carnicería Elvicha. Beltrán 385, teléfono 4352-9101. Ahora en Óptica Florida, el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida, vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. En Video Salón 18 te atendemos todo el día con muy buena onda y con todo lo que necesitas. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en Video Salón 18 encontrás las mejores y más rápidas fotocopias. Además de todo tipo de golosinas, refrescos y snacks. Las películas de estrenos que querés ver antes que nadie y las clásicas que siempre querés volver a disfrutar, están en un solo lugar. Video Salón 18. 18 de julio, 390. En la nueva panificadora, ahora le ofrecemos la calidad de nuestros productos de todos los días en horario corrido. Y para su evento, el mejor servicio de fiestas con la dirección técnica de Carmen Barrospe. Para cumpleaños, bodas y cualquier celebración, servicio de fiestas de la nueva panificadora. Con la dirección de Carmen Barrospe. Valle de Ordóñez 787, teléfono 4352-4005. Y ahora también, encontrá nuestros productos en cadena de supermercados Los Jardines. Paper Center Papelería. Es el lugar que todos los estudiantes y docentes eligieron por muchas razones. En un gran espacio, encuentran lo que buscan a toda hora. Papelería, plastificados, encuadernados e impresiones en el acto. Y ahora, imprimir o fotocopiar en Paper Center es una tarea fácil y rápida. Paper Center cuenta con una nueva máquina que es lo último en tecnología. Con ella se puede almacenar datos en formato PDF e imprimirlos al instante. Escanea e imprime a una velocidad asombrosa. Lo que hace la tarea del fotocopiado sencillo y ultra rápido. El profesor trae su material a Paper Center y el alumno se lo lleva con la menor espera. Donde vas a encontrar todo y absolutamente al instante. En Paper Center. Bien cerca de ti y en un cómodo horario continuado de 7 y 30 a 20 horas. Paper Center Papelería. Independencia 880, teléfono 4352-1766. En nuestro taller de chapa y pintura nos preocupamos para que su vehículo quede como un cero kilómetro. Por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional. Trabajos por el Banco de Seguros del Estado y por agencias privadas de seguro. Mauricio Sierra Ruiz. Reparación integral en chapa y pintura. Leandro Gómez 834, teléfono 4352-6500. Celular 098-773-611. Mauricio Sierra Ruiz. Reparación integral en chapa y pintura. Una rica milanesa, recién horneada, con vitaminas, minerales, calcio, sin colesterol ni ácido úrico. Productos sojamil, panchos, hamburguesas, milanesas. Por comer bien, por comer sano. Sojamil, de la naturaleza a tus manos. Y bien amigos, nos vamos a compartir lo que pasó en ese partido final entre Florida y Náutico. Florida llegaba ya con un torneo ganado. Si ganaba este ya era el campeón del año. Pero lamentablemente el club náutico se impuso por 2 a 0. Y de esa manera habrá que jugar una tercer final que será fijada para los próximos días. Vamos al informe de lo que pasó en esta final entre Náutico y Florida. Y bien, estamos prontos para vivir esta final sub-15 entre el club náutico de Carrasco y Punta Gorda de Montevideo y la Escuela Municipal de Volleyball de Florida. La formación de Florida tiene una integración netamente sub-12. Solamente una chicleña, una jugadora, es de la categoría sub-15. Lo hizo a Soria, precisamente, que en este momento ataca y convierte el primer gol para el equipo de Florida. 1 a 0, gana las chicleñas de la escuelita, saca Melina Vázquez hacia el fondo. Se viene el contraataque de Camila Balsero. La deja en la rueda de la pelota ante un mal armado de la jugadora de Náutico. 2 a 0. Bueno, nuevamente Melina Vázquez saca hacia zona 1. No logra contener la número 5 de Náutico. 3 a 0, Melina Vázquez otra vez al saque. Se viene el contraataque del equipo de Náutico. Pelota llovida y es punto para Náutico. Náutico 1, Florida 3. Saca Náutico, recibe Florencia Pérez. Contraataca Eloisa Soria. La pelota se va al fondo, la trae Náutico. Recibe Camila Hiena. Va a atacar Manuel Apardo. ¿Qué la pasa ahí como puede? Se viene el contraataque, otra vez pelota llovida, otra vez entre el 1 y el 2. Y otra vez punto de Náutico. Segundo gol del equipo de Náutico con las mismas características. Contraataque de Florida Eloisa Soria. ¿Qué la pasa al otro lado como puede? Se viene el contraataque del equipo de Náutico. La pelota se va afuera. Es saque de Florida. Manuel Apardo desde la zona de saque. Otra vez el contraataque floridense. Se defiende Florencia Pérez. Contraataca Eloisa Soria. Al fondo, pelota que aparentemente rosa. La juez lo da afuera, pero luego lo da de nuevo al punto. Manuel Apardo sacando de nuevo. Camila Baucero recibe. Ataca Náutico. La sube a la pelota Melina. No hay ataque de Florida. Se viene el contraataque de Náutico. Pegada de Camila Baucero. No logra contener Melina Vázquez. Y la pelota se va afuera. Punto para el equipo de Náutico. Y ahora las de Carrasco y Punta Gorda las dejan en la red de la pelota. Eloisa Soria se viene al saque. Saca largo al 5. Contraataque del equipo de Náutico. Que ataca con manos flojas. Zona 5. Convierte en el gol. Recibe Florencia Pérez. La misma Florencia ataca. Se viene el contraataque de Náutico. Pelota tocada al 3. Que no logra ser defendida por Florida. Nuevo toque. Nuevo gol del equipo de Náutico. Eloisa Soria ataca desde zona de Zagero. La pelota no es controlada por Náutico. Y es punto para Florida. 7-4 ganan las floridenses. Contraataque de Náutico. Hacia zona 1. Que no logra contener. Defiende Florencia. Se viene el armado. La misma Florencia que ataca. Se zona 1. Pero se le va a largar la pelota. 6-7. Se están igualando las acciones. El técnico de Náutico diciéndole. Ojo con la tocada. Se va a venir el contraataque de Florida. Florencia que sube. Toca por atrás del buqueo. La pelota es recuperada por Náutico. Defiende Eloisa Soria. Ataque de Eloisa. La deja en la red. Punto para Náutico. 7 iguales. Manuela que no controla. La pelota se va al otro lado. Ataca Náutico. Afuera. 8-7. Está ganando el equipo de Florida. Saque de Romina Corrado. Ataque de Náutico. Defensa de Eloisa. Que ataca otra vez. Defiende Camila Baucero. Se viene el ataque de... Ahí falta. La armadora de Náutico. 9-7. Otra vez Romina Corrado. Poniendo la pelota. En el territorio de Náutico. La defensa de Florida. Ataque de Florencia Pérez. Que no logra pasar la red. Y es punto para Náutico. 8-9. Final pareja. Sub-15. Final de la Libosur. Entre Florida. Y... Náutico. Gran ataque de Camila Baucero. Por zona 4. Que no es controlado por Florida. Defiende Florencia. Se viene el ataque. Bien defendido por Náutico. Otra vez Baucero. Que toca. Y... Logra hacer el gol. Manuel Apardo. No defiende su zona. Otra vez la tocada. Complica al equipo. De la Escuelita Municipal de Volegol de Florida. Mala recepción de Florencia. Ahora punto de Náutico. Otra vez la pelota se pone en juego. Recepción a medias. Manuela la pasa al otro lado. Eloisa se viene el contraataque de Náutico. Camila Baucero. Sube Florencia. Que le gana esa pelota. La trae como puede el equipo de Náutico. Se va a venir el contraataque. Vamos Florida. Sube Eloisa. La pelota rosa en el bloqueo. Es controlada por Náutico. Ataca afuera ahora. El equipo de Marcelo Cardoso. Punto para Florida. Ya la pone en juego Florencia Pérez. Se viene pelota fácil. Va a subir. Florencia Pérez tira hacia el fondo. Se va a venir el ataque del equipo de Náutico. Bien colocada. Sono uno. Diez punto. Para Náutico. Se pone en juego la pelota. La pasa como puede. Florencia hacia el otro lado. Se va a venir el ataque de Baucero. Pega fuerte al cinco. Romina. Que pone sus brazos. Pero no logra controlar la pelota. Punto para Náutico. Que sube en el tanteador. Se pone dos puntos arriba. Ataca Florencia hacia zona uno. Otra vez se viene el contraataque de Florida. Florencia Pérez de nuevo. Ataca largo al seis. Allá está la gente de Náutico recuperando esa pelota. Camila Bocero que pega. Eloisa que bloquea a medias. Y Florencia que la deja en la red. Tres puntos para Náutico. Mala recepción de Manuela. Nuevo punto para Náutico que se distancia en el tanteador. Primer set de esta final. A ver, cambia en el equipo. Entra Faustina Abufante. Sale Manuela Pardo. A ver si la recepción mejora. Viene el sac que recibe Eloisa. Se va a venir el contraataque de Eloisa. Que la deja en la red. Bueno, está bajando los brazos el equipo floridense. Consigue una importante ventaja. Náutico. Ya en definiciones. Cinco puntos. La pelota. Melina la trae de afuera. Y es el punto final para el equipo de Náutico. Que de esta manera gana el primer set. El colo. Hamburguesas. Panchos. Chorizos. Chivitos. Fritas. Milanesas. Refrescos. Horario. De martes a domingo. De 19 a 1 de la mañana. Envío sin cargo. Por el 099-026-993. O 091-097-308. Estamos. En continuación independencia. Casis y Doro de María. Grill. El colo. Mauperal Viajes. Empresa de traslados y turismo de Mauricio Pérez Aldama. 17 años llevando y trayendo niños y adultos con la seguridad y el prestigio que nos caracteriza. También acompañando en la mayoría de los torneos al volevo el floridense por todo el país y por la República Argentina. Tres unidades equipadas para su confort o el de sus hijos. Y un solo objetivo. Cuidar todos los detalles para que su viaje sea el más placentero de todos. Mauperal Viajes. Teléfono 4352-8688. Celular 099-351-895. Mauperal Viajes. Restaurante y pizzería Negro el 8. En la clásica esquina floridense de Independencia y General Flores. Brindando el mejor servicio en gastronomía y destacándose en el rubro pizzería con la mejor pizza. La pizza oficial de las lobas es la del Negro el 8. Negro el 8. Acompañando al volevo el floridense y a las órdenes de todos los equipos que participan en los torneos y que siempre eligen nuestra pizza con muzarella. Negro el 8. Pedidos a domicilio por el teléfono 4352-2662. En Beltrán 385 está la mejor carne. Carnicería Elvicha. Abrimos todos los días de 8 a 13 y de 17 a 22 horas. Y los domingos durante toda la mañana. Y estamos para ofrecerte nuestros mejores cortes y productos. Milanesas empanadas de vaca o pollo. Pamplonas, mutifarras, morcillas. Y los excelentes chorizos fracquia. Y por supuesto, el mejor asado para esos momentos inolvidables. Ya lo sabes, en Beltrán 385 está Carnicería Elvicha. Ahora también anexamos venta de comestibles envasados y refrescos. Carnicería Elvicha. Beltrán 385, teléfono 4352-9101. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena de al lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida. La cadena de ópticas más grande del país. En Video Salón 18 te atendemos todo el día con muy buena onda y con todo lo que necesitas. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en Video Salón 18 encontrás las mejores y más rápidas fotocopias. Además de todo tipo de golosinas, refrescos y snacks. Las películas de estrenos que querés ver antes que nadie y las clásicas que siempre querés volver a disfrutar, están en un solo lugar. Video Salón 18. En la nueva panificadora ahora le ofrecemos la calidad de nuestros productos de todos los días en horario corrido. Y para su evento, el mejor servicio de fiestas con la dirección técnica de Carmen Barrospe. Para cumpleaños, bodas y cualquier celebración, servicio de fiestas de la nueva panificadora. Con la dirección de Carmen Barrospe. Valle de Ordóñez 787, teléfono 4352-4005. Y ahora también, encontrá nuestros productos en cadena de supermercados Los Jardines. Paper Center Papelería. Es el lugar que todos los estudiantes y docentes eligieron por muchas razones. En un gran espacio, encuentran lo que buscan a toda hora. Papelería, plastificados, encuadernados e impresiones en el acto. Y ahora, imprimir o fotocopiar en Paper Center es una tarea fácil y rápida. Paper Center cuenta con una nueva máquina que es lo último en tecnología. Con ella se puede almacenar datos en formato PDF e imprimirlos al instante. Escanea e imprime a una velocidad asombrosa. Lo que hace la tarea del fotocopiado sencillo y ultra rápido. El profesor trae su material a Paper Center y el alumno se lo lleva con la menor espera. Donde vas a encontrar todo y absolutamente al instante. En Paper Center. Bien cerca de ti y en un cómodo horario continuado de 7 y 30 a 20 horas. Paper Center Papelería. Independencia 880, teléfono 4352-1766. En nuestro taller de chapa y pintura nos preocupamos para que su vehículo quede como un cero kilómetro. Por eso realizamos nuestro trabajo con mucho cuidado y en forma muy profesional. Trabajos por el Banco de Seguros del Estado y por agencias privadas de seguro. Mauricio Sierra Ruiz. Reparación integral en chapa y pintura. Leandro Gómez 834, teléfono 4352-6500. Celular 098773-611. Mauricio Sierra Ruiz. Reparación integral en chapa y pintura. ¡Viva el amigo! Una rica milanesa, recién horneada, con vitaminas, minerales, calcio, sin colesterol ni ácido úrico. Productos soja mil, panchos, hamburguesas, milanesas. Por comer bien, por comer sano. Soja mil, de la naturaleza a tus manos. Y así de esta manera llegamos al final de esta edición número 29. No sin antes recordarles que el jueves 20 de noviembre se estarán jugando las finales entre Minas y Florida en las categorías sub-13, sub-14, sub-16 y sub-18. Serán partidos de ida y vuelta. El primero será en Florida el jueves 20 y el segundo será en Minas el martes 25. Y para eso entonces, para ir creando clima, vamos a compartir este videoclip con el cual nos despedimos. Que pasen muy bien, será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!